Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos con esta serie de Cuphead en un nivel bastante complicado, estas madres están loquísimas, loquísimas, hijo de pinches, pinches borregos Thor, cabrones, es que se me ponen de volada, ¿no? No, 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 muérete eso, vámonos, vámonos rápido, 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 que aquí espantan, no, 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 no Vámonos, vámonos, que aquí espantan Uff, vamos a ver Sí, de una vez les aviso Porque, ay, qué pendejo, casi me muero Casi, casi me muero Casi me muero Esto no es broma Pero casi me muero Ay, güey, casi me ensarto Y tengo un golpe, un golpe nada más Ay, sube tu madre, sube tu madre Eso, eso, eso A ver, chichiveri, vere, vere A ver Chinguas mal, chinguas mal, chinguas mal No, 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 no No, 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 no Uy, hijo de tu madre No, 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 señor No, no, señor, se puede largar a su planeta Mira, una monedita, está haciendo como una señal Así, bien chida, qué bonito ¿Es una moneda? Creo que sí Ay, pinches chingaditas, ya, ¿no? No, 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 espérate Ay, no, 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 no Hijo de tu madre Estoy apretando todo Estoy apretando todo Ya, déjame pasar Chinguas mal Oh, rayos, oh, rayos, oh, rayos, oh, rayos, oh, rayos, oh, rayos Esa cosita No, no, esa cosita No, 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 no No, 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 no Ay, güey, ay, güey, ay, güey No, espérate, espérate Porque me van a perseguir Porque hasta ya la he visto Muchachos Se viene lo feo Ay, diablos Ah, ja, 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 ja I'm big in Empezamos de nuez Bueno, bueno, esto es normal Somos un asco Es normal Que muramos Chinga, ¿por qué están Tan castrosos ustedes, carambolas? Vean, vean Ah, demonios, muchachos No, 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 no No, no, no No salte ¿Por qué, chicas? Estamos, aviéntate A ver qué carajos Ay, demonios Es que aquí sí me vi Muy irresponsable La verdad En aventarme así Eso Si llego, si llego Ahí nos vemos, perros Corre, corre, corre Corre, corre, corre Así, lo logro, eso Así debe de ser Así debe de ser esto Madre Y entonces llegamos bien Llegamos mucho mejor, eso sí Que hace rato Hay cosita, hay cosita, hay cosita Hay cosita Ahí está, ahí está Cómo no, cómo no Estamos manejando bien Hace rato no fue problema Ya sé que no tengo que decir eso porque siempre me falla Pero bueno Llegamos bien, tenemos un parry Ya está, ya está Ustedes muchachos Me caen muy mal, la verdad ¿Para qué les digo? Que no es así Muérete, muérete Eso, ni siquiera una pinche gotita aventó Ni siquiera una Una méniga gotita de aceite O de lo que aventaras Eso, ya agarramos una monedita Que está escondida Mira, está la chaliz Y aquí hay algo Ay, cabrón Ay, cabrón Para andar distrayéndome No, no, no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, señor Estáis quieto Estáis quieto No, no Me estaba persiguiendo Muy cabrón, no se moría Ahí está, ahí está Una gotita, una gotita Está bien Una gotita está perfecto Que no me va a dar Ahora sí Esperemos que no te caigas Por favor Te lo pido No te caigas, por favor Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tengo mucho miedo, muchachos Ya les dije lo nervioso Que me pongo Cuando me persiguen No me persigan, señores Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, 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 no Por favor, no, no, no No, no, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no No Ya era lo último Mira, ahí voy, ahí voy Uy, demonio Es que Ah, la madre O sea Muy bien la idea, ¿no? De hacer un Pues un Este Jueguito Basado en En los años Train En las caricaturas De los 30 O sea Sí, muy chido La verdad O sea, yo comparto la idea Y te digo Güey, aplauso Para el amor Y para todo Porque la verdad Te rifaste, amigo Pero Aquí lo malo Es que lo hagas De esta pinche forma Tan cruel De poner las cosas Es que también Esto ya es Sádico ¿Saben? Esto ya es decir Como Vais al demonio Todos Los que les guste Jugar por placer Vamos a jugar Para que les salgan Pinches hemorroides O algo así, ¿no? Hasta que les salgan Hemorroides Se juega, ¿no? Es que también Muchachos También Bien, no chinguen Si estuvo muy feo esto Está muy feo esto Pero bueno Aquí estamos de nuevo ¡Ah! Se me fue la monedita Ya ven Chingao con ustedes Maldita sea Ya me enojé Enojado Juego mucho mejor Creo Pero ya me enojé De verdad La neta es que no manches Estás tratando de jugar chido Estás tratando de hacer bien las cosas Y de repente ¡Eh! Ya el demonio No sé qué, ¿no? Y te tiran Y te avientan Y te empujan Y ya vete al demonio Pinche rugidez Caramba Yo también rojo ¡Eh! Yo también rojo Carambas Carambolas Caramboleras Quítese también ¡Ya! Cuphead enojado Es un Es un Cuphead con precisión Chingao con ustedes Ya no me importa Ya no me importa nada Ya solamente voy a saltar Voy a hacer esto Simplemente por el deporte Ya ni siquiera me estoy Ya ni siquiera estoy nervioso Muchachos Imagínate Qué pinche nivel De enojo traigo Que ya no estoy nervioso Estoy simplemente Pasando el maldito juego ¡Eh! ¡Eh! Cochinada asquerosa Maldita sea Esa es Es que esta es la La maldita La La Ahí está ¡Ay! Puto madre ¿Ya ven? ¡Ya ven! Chat enojado Es un chat concentrado ¡Ah! Maldita sea Dame ya Dame mi calificación Que me largo en este momento ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gámela! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Chingas de madre de una vez! ¡Órale! ¡Sáquese de aquí! Vamos a jugar Seguir jugando ¡Ah! Ya tal vez ya han enojado Pero aún así Hijo de su madre Ya me están Me están este ¿Qué? ¡Ajá! Consistencia Es de lo que se trata Muchachos ¡Vamos uno más! No me acuerdo A ver Aquí cae un Es un gato ¿No? Y el ratoncito No me acuerdo Si necesitabas algo especial Creo que esta ¿No? O a ver A ver con esos dos Sí, nunca había jugado así ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no estoy molesto Bueno, no tanto Pero vamos a ver Cómo nos va ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Pasé en medio ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes para mí? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, yo ando apretando todo! Me puse a apretar Como mil parrings ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo están esas? ¡Ay, hijos de su madre! Sabía que estos hacían Una cochinada así ¡Eso, eso! A ver, ratoncete A ver, ratoncete ¿Cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Sí me alcancé a zafar! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué desequito! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No me deja ver! ¡No, no, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oh! 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 ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Para dónde, para dónde, para dónde corro? ¡No, no, no! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ahí está, ahí se murió uno! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos a matar a esta madre que no está! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay! ¡No había visto eso! ¡Ahí! ¡Le hice doble, eh! ¡Le hice doble! ¡Checate esa, eh! ¡Checate esa, muchacho! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Me pasaron las garras! ¡Pero por dónde! ¡Te platiqué, muchacho! ¡Deja de matar a los ratoncitos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Uno es hijo de tu madre! ¡No me digas! ¡No me digas que a la primera! ¿Será? ¿Por qué? ¿Será? ¿Por qué? ¿Por qué me acordé? Mi cerebro dijo Chat Hola ¿Cómo estás? Hace mucho que no platicamos Toma esta pista Acuérdate que este güey hacía esto, esto, esto y esto Bueno, me voy No vuelvo a regresar en cuatro años Yo me voy Cuando se usan manzanas de fin de temporada Y por supuesto, en Canadá El asunto es al revés ¡Uh! Pero qué bueno que salió ahorita, eh Que salió ahorita La que se armaba Si me ponía a repetir todo esto, eh ¡Uh! Eso sí Las que siguen Se van a poner Color de hormiga, muchachos Color of an ant ¿No? Vamos al mar Vamos Al marcito Donde la vida es más sabrosa Pero ¡Ay! Creo que aquí la calabasión Un poquito, ¿eh, muchachos? Pero bueno Vamos a ver qué onda Pérese, pérese, pérese Percedón Percedón Muchos pececitos Volatators ¡Eh! Apúrate, apúrate, apúrate Mátate, mátate Bien fácil, ¿no? Mátate de una vez Ya que yo estoy aquí Chambeado Chambeando Hazme el favor, ¿no? Por favor Hazme el grandísimo favor De autosuicidar Ay, güey Le iba a dar a ese Pero honestamente Los parrens verticales No me salen, eh O sea, de abajo Hacia arriba, vaya Aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¡Oh, hijo de tu madre! No sé muy quién es Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre ¡Oh! Mejor me regreso ¡Hijo de tu madre! ¿Qué chingados Es Zeus O qué carajo? ¡Oh! Qué jugada Maravillosa jugada Muchachos ¡No, no, no! ¡Oh, no! oye la madre vamos a ver nada más para liberar un poquito de tensión muchachos porque si me estaba consumiendo un poquito eh vámonos así y aquí y ahora y ahora vuelve a salir muchacho vuelve a salir ay ya me pegaron vuelve a salir vaya a salir no no ay 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 qué está pasando hoy o hijo de su madre porque si no le daba esta mirror o algo asi si no lo merecemos muy bien Eso fue como, fium, fium, camarones por acá, y luego este por acá, y este wey tienes que pegar en la cabeza para que siga a flote, y luego estas cosas que no sé qué eran, fium, escupiendo estupidez y media, y ay, me pusieron en un predicamento, muchachos. Y hasta aquí, vamos a dejar este capítulo de esta serie de Cuphead, que otra me está costando, todo, todo está costando, pero bueno, si llegaste hasta aquí, considerate suscribirte, hacerte un nuevo suscriptor de TurboFoston, y regalarnos un bendito like en este video, nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie, yo soy Chad, bye.